Si contentos con el lanzamiento del consultorio, ¿qué significa el consultorio? Bueno, a ver, llega un tiempo de proceso en la construcción de este consultorio, porque comenzó hace un par de años atrás con capacitación de dos profesionales de manera teórica, ¿no? Y después deberían haber ido a rotar ellos a Buenos Aires para concluir la parte práctica. La pandemia cambió muchas de esas cosas y esa parte práctica se hizo por telemedicina en la institución, en la cual se citaba a los pacientes que tenían criterio para el consultorio de asesoramiento genético y estos dos profesionales, que es el doctor Fernández Leyes y el doctor Peral, atendían al paciente en conjunto con un tutor externo, que es de Buenos Aires, que les daba las tutorías y venían juntos al paciente. Y después hablaban de los casos particulares y demás. Así que bueno, al finalizar la parte teórica y finalizar la parte práctica, se puede habilitar el consultorio de asesoramiento genético, que es un consultorio en el cual profesionales nos van a derivar pacientes que tengan algunos criterios que nos pueden llegar a decir que su cáncer tiene que ver con algo genético, con algo hereditario, que son el 10% de todos los tumores en general. ¿Me estás siguiendo? Sí, sí. No, Romina, queríamos consultarte cuándo comenzaría a funcionar este consultorio y si es, bueno, en general, a ver, para todas las edades, para todas las personas que se quieran hacer un tipo de chequeo, hablando en la jerga y demás. Bien, eso es lo que estaba explicándote, que no es que el paciente va a poder venir a sacar turno porque yo creo que puede tener algo hereditario, no sé si se entiende, sino que va a cumplir con ciertos criterios que los médicos que los están viendo, supongamos gastroenterólogos, cirujanos, especialistas en ginecología, oncólogos, médicos clínicos, van a detectar estos pacientes.